Justamente ahora estamos en una reunión para armar los ejes conductores. Va a ser una mesa de conversación. La idea es de esta forma fomentar más el debate entre los panelistas y el público. Van a conversar entre ellos con unas preguntas que estamos coordinando para que sirvan como ejes disparadores y poder prender más al público y debatir tanto la ciencia como modelo científico, tanto las ciencias exactas como las humanas, como también su vínculo con el sistema universitario. ¿Quiénes van a estar participando de este encuentro? Hasta ahora tenemos confirmado al doctor Diego Hurtado de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a la doctora Alcira Rivarosa de la Facultad de Ciencias Exactas de esta universidad y a la doctora Celia Vazconsuelo de la Facultad de Ciencias Humanas. Nos mencionaba recién algunos de los aspectos que se van a estar trabajando. ¿Cuál es el objetivo principal de este encuentro? Bueno, está vinculado al Día del Científico, que fue el lunes 10. En realidad es una serie de actividades que buscan reivindicar la ciencia y tratar de acercar a la sociedad de la mejor forma el servicio que la ciencia les tiene que brindar a ellos. ¿Actividad abierta a toda la comunidad universitaria y al público en general? Exactamente, al público en general. Esta actividad puntual va a ser en el campus de la universidad, en el aula magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria y para el viernes tenemos planificado una feria de ciencia ya en la Plaza General Roca. ¿Está confirmado el horario de esta feria, la participación de las distintas facultades? Sí, a partir de las 19 horas. Todas las facultades van a participar de alguna u otra forma con algunos grupos de investigación y spot sobre qué es lo que hace cada grupo.